Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy soy Perla, yo soy Ales y hoy os traemos la tercera y última película de la saga ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Película del 2019, no me estés supervisando Pelili, película del 2019 y ya sabéis como siempre podéis apoyarla con muchos likes para que sigamos trayendo este tipo de películas al canal de Youtube Y recuerden que esta película va a estar completada sin recortes y sin censura en nuestro Patreon Así es, al igual que toda la saga y muchas otras que podéis encontrar en nuestro canal Ya empezamos el carapac Ya animo Uy, esto es una flota de barcos, son los que los capturaron, ¿no? ¿Ya se murió? ¿Qué no el señor ese? ¿Qué no lo habían matado? ¿Puede ser? Ah, este es el prota por la espada Y por la pose También ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Qué bonito el efecto del juego! ¡Sí, sí! ¡Ay, eres un demonio! No, no, no lo son, no soy un demonio ¿Ves? Soy igual a ti De carne y hueso y solo vine a rescatar dragones ¡Pero caminante por el fuego! ¡Por las escamas! A los dragones se les cae mucho ¡No, reconozco un demonio cuando los veo! ¡No, no, no lo veo! Todo estresado, amigo ¡Ese sí es un demonio! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Todos traen armadura de escamas ¡Qué desastre! ¡Sí se ven como demonios todos! ¡Vaya atuendos! ¡Ay! ¡Paniqueado! ¿En serio? ¿Ese es el dragón? Estaba criticando la cosa esa Al dragón ¡Oh! ¡Ah, sí! Problemas Otra vez ¿Por qué no? ¿Pero por qué se le encienden las nalgas? ¿Por qué no se las protegió? ¡Es verdad! Es que lo estaba viendo con armadura Y digo ¡No entiendo! La parte más importante La verdad Sí ¡Sí! ¡Ojo! ¡El de atrás! ¡Adiós! ¡Mira más que los dragones Los protegen Porque si no Es la mamá ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Qué genial! Quedó uno No me digas Un invisible Dije un invisible porque Lo olió, es como que Algo había ahí dentro y no se veía Y digo un invisible Y luego abrió los ojos Que genial El no se hace invisible El va con las sombras ¿Te acuerdas? Se hace invisible con las sombras Míralo raro ¿Y por qué no lo ¿Por qué el otro no lo soltó? Ah claro, porque no lo vio Abrió los ojos cuando se fue Vale, vale, vale Que bonito Que pittoresco Que cambio Si, de la 1 a la 3 Y al rollo de la mamá ¿No? O al rollo de los dragones Al rollo de los dragones Porque es muy colorido Hay tráfico de dragones aquí No me fijé Mira, pero qué bonito eres Ay, de nada Fue un placer Acabé con unos 100 atrapados Ay, qué rabia Tienen plagas, sí No tengo palabras, mejor no definirlo Un alma Sí, tiene razón Ajá Bueno Este está muy bonito Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, ya sé que no juegue A lo mejor también es un bebé Pero un bebé más grandote Mira, mira, mira Ay, 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 ay Que lo ha tirado No, no Ay, Berlini Qué liada Va a poner en orden Ya lo regaño Ay ¿Qué es eso? Ah ¿Por qué? Qué chiquitín Ay, es porque es feo ¿Solo? ¿Segura que por ser feo? ¿Qué era esa cosa? ¿Tiene una serpiente? No lo viste, verdad En el suelo Mira, mira, mira No sé qué es eso Ay, 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 ay Se está cocinando Sácalo de ahí No puedes engañar a nadie Sé muy bien que los amas No ¿Qué hace ahí dentro? Ay, ya le he hecho la bronca también Pero ¿por qué se queja? Yo veo que están todos muy Muy bien A lo mejor se abobia Es demasiado El trabajo Son demasiados Eso sí Están en descontrol Pero Yo lo veo pequeño Para todo lo que son Para todo lo que son ¿Eh? Veo un lugar pequeño Para tanta Sí ¿Cómo se lo va a decir así? Es que no soy capaz de ponerlo Ahí ¿Cuál es el reporte? Dos marcas de atrapadores Fueron vistas en el estrecho Ah ¿Seguro? Un día Te vas a topar con una pelea Sí Ay no Mi amigo Qué negativo Es que si Ya les dijo la mamá Tenéis que En teoría Tienen que platicar más Entre ellos Y no depender tanto De los dragones Porque si los capturan A los dragones ¿Qué hacen? Y se están metiendo En todas las peleas Que pueden ver ¿No? Aquí Allá No pueden tener Todos los dragones Así ¿O sí? Sí Pero así No Tendrían que Avanzar Mira qué bonito Estos son malos Sí Dragones del infierno Ah La Alessandra Uh La La Sí Sí Son malos No Qué chulo El frado Qué miedo Aquel es como Un escorpión Sí Él jugando Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ese Sí Él y sus jinetes De dragones Amales de la paz Enredados En nuestros barcos Y Se roban A nuestros dragones Eso suena incómodo Pero estoy en el negocio De cazar dragones No recuperarlos Pero Grimel Ese niño idiota Ha hecho todo el trabajo Con ustedes Congregando a los dragones En un solo lugar ¿Para qué me molestan? Porque el rebaño Está protegido Por un furia Locturna A todos les interesa eso Es que solo hay uno ¿No? Parece que uno Se te escapó De entre los dedos Oye Los dragones De Belk Seguirán A su alma Te vamos a pagar Si no capturas Y traes El rebaño A nosotros Hasta tenemos Tu carnada favorita ¿Qué? El dragón invisible El único dragón Que nos dejaron De la redada De anoche ¿Una hembra? Es igual que él Es lo que yo había visto Al principio de la película ¡Ay! Dime que no lo mató Dime que no lo mató Lo mató Dime que no lo mató No No, está respirando Solo a un niño O sea Que el furia nocturna Va a las sombras Y esta Puede hacerse invisible A lo mejor Con la luz del sol No sé Alessandra No, no, no No sé Ya, ya No sé Ya me he flipado Te sacamos teorías No sé qué teoría loca Vale Ay, no Me van a enseñar El papá Qué ganas De hacerme daño Sí El hogar de su mamá Como un camaleón Puede ser No lo había pensado Sí Qué bonito Lo dijo desde pequeño Chimuelo no se hace Camuflaje, ¿no? En las sombras No, Chimuelo nunca desaparece En las sombras no se ve Ay, porque es Alessandra No Carapán Tremendo Porque es muy oscurito Alto racismo Cuando apareció En la primera película Y apareció En las sombras Nadie lo veía Solo se escuchaba Ah, pero porque Eso era porque iba muy rápido Pero realmente Él no, no Acá Por su color Uy, que los oscuros No se ven en la noche Qué onda Que se pongan luces Dice Cómo se saca Todo el contexto Qué mal Imagínate Te voy a dar mi pata Para que juegues con ella Tírame la pierna Eso Claro ¿Cómo nos van a enterar? ¿Mudarse? Podría ser cierta Podría ser cierta Sí Es que ellos son demasiados Es un sitio muy pequeño Pues sí Pero es que ahora ya es Otra etapa ¿Qué tiene? No estaría mal Préstame la pata No podríamos tomar El consejo de Bocón Y casarnos ya Eso solucionaría todo Pero Astrid Si tienes dudas Sobre tu servidor Me parece que Patán Está disponible Él solo tiene ojos Para tu mamá Es cierto Está enamorado Está enamorada la mamá Vas a tener nuevo papá Hacen una bonita pareja Hacen una bonita pareja ¿A dónde va? Y así se pone la patita ¿La qué? Todo va viada No pasa nada Se seca ¿Asco? Uy ¿Qué está pasando? Ay, Pelini Esto Huele a trampa Una trampa Maldita Perdón Me fui Ay, no No quiero que pase nada No Es una trampa Ay, sí Le pusieron al bicho Le pusieron a la blanquita ¿Para qué? ¿Cómo se llamará este? A este dragón Se llama Chimuela Qué bonito No parece un ángel Parece como los culen Cuando le da el sol Brilla A la bestia Sí Qué bonito Ay, no Mira cómo no se va a enamorar Es preciosa Suponiendo que sea mujer Sí Dijeron que era Ah, dijeron que no Eres feo Qué bonito Él también brilla También brilla poquito Sí Pero ella brilla mucho Sí, ella brilla mucho ¿Eh? ¿Está herida? Es preciosa, Pelini Es muy bonita Qué cosa tan bella Pero sí es una furia también ella, ¿no? No sé Ah, la bestia ¡Sí! Son iguales Son iguales Es lo mismo Pero ella Debe ser albina ¿O? Mira, Alessandra anda Con lo de los colores ¡Ah! Claro, es que ella no trata Con los humanos Pero él es el alfa El alfa es él Por eso él es el alfa ¿Por qué no le detiene? Porque quedó prendado De su amor ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? Tiró fuego Y desapareció También se puede teletransportar Pues sí ¿Chimuelo se puede teletransportar? No Que yo sepa Esta no es furia Entonces es otro tipo de De dragón Es un dragón parecido ¡Chimuelo también Dispara azul, ¿no? Vaya azul o algo así ¡Furia luminosa! O sea que es de la misma especie, ¿no? Es un furia los dos Es parecido Especie similar A mí me encantan los dragones Ah, mira, ve Son diferentes Y ella tiene nariz ¿Te has fijado? Está enamorado Vaya enseñanza No, ya no No, ya no Claro, no El amor no se va a... Ya encontró... ¡Están bailando! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, Perlina A lo mejor son pareja Ellos de esos dos Va a querer encontrarla Para, para... Ya saben Para ser novios Están juntos, claro Para estar juntos Yo nunca imaginé Que va a aparecer una como él Mira Quiere hacer lo mismo Que los dragones Quiere hacer lo mismo ¡Ay! ¡No! ¡Qué bonito! Amor a primera vista A no ser que se declare La madre de Hippo Ahí sí Mira, mira ¿A dónde lo lleva? ¿Dónde está el techo? Sí, Hippie La confianza Padrino Padrino Aquí es donde la encontró Y yo pensaba Que iba a ser una trampa A lo mejor la trampa es que Quería que la viera ¿Será que le dispararon Y no le dieron Para dormir? Por eso ¿Qué? Que no se mueva Claro Puede haber desas Por el campo ¡Oh! Ah, pues sí Alexandra, bien dijiste ¿El qué? Que Que era una trampa Lo de que estuviera La dragona Es que ella estaba metida En la carcelita Y dijo La utilizaremos a ella Pero no fue una trampa Directa Yo pensaba que ahí Le iban a capturar A lo mejor Dejaron que la viera Para que él se interesara En buscarla Y ahora pues Va a ir detrás de ella Pero lo del dado Es raro Lo buscan Ahí está Te dije Claro Y le enseñó La dragona Para controlar El dragón Así es Si no lo hubieran Capturado Por la noche Lo tenían A huevillo Veas que está ahí otra vez Seguro Seguro Ahí está Alessandra No es la mamá No 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 Es él Es él ¿Qué hace aquí? Así es Él ¿Cómo llegó aquí De mini? No Perro Lo durmió ¿Cómo se ha podido Colar? ¿No tienes idea De quién soy ¿Verdad? No Mata un dragón Lo mató un dragón. Y a la blanca. Ah, bueno. Es cierto, casado. Si se difundieran tus ideas equivocadas, sería la perdición de nuestra civilización, tal de como la conocimos. ¿Qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Ah, claro. ¡Es una trampa! ¡Lo sabían! A ver, a ver si le sale bien. Lo veo muy tranquilo. Eso, díselo. ¡Hola! ¿Qué furia? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡El escorpión! ¡Ah, no, no, no! Ese me da miedo. ¡Ese me da miedo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! Estos son súper peligrosos. ¡Ay! ¡No! Eso debe de ser ácido, ¿verdad? Sí, es veneno, yo creo. Ácido. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, la mamá! Tienen que irse de aquí. No se pueden quedar. ¡No, la aldea! ¡No! No me digas. Pero, ¿cómo pudo una persona colarse y hacer todo esto? Y sin que lo vieran. Es que... Es que tiene la culpa. ¡Ja, ja, ja! Por estar al lado. Este es un nuevo tipo de enemigo. Y créanme que yo ya los investigué. Y sí, fue mi culpa. Pero no voy a volver a hacerlo. Somos viquitos. No huimos de la pelea. Al menos yo no. Dos. Pero no están los dragones. ¡Ja, ja, ja! Es un depredador. Enfocado y paciente. Que no se detendrá hasta obtener lo que quieran. Ajá. Tenemos que tomar esta amenaza en serio. Es una señal de los enemigos. Habló la mamá. Los enemigos son más inteligentes y más determinados. No solo estamos sobrepoblados, sino expuestos y vulnerables. Hay que irse. De una horrible guerra y arriesgando a todos los que amamos. Ya no. No están seguros. Ya no veo la forma de quedarnos aquí más tiempo. ¿Qué nos pensarías, Toito? ¡Basta! ¡Dejen que hable! Muy bien, muy bien. Imponiendo. Si lo que queremos es vivir en paz con nuestros dragones. Necesitamos un mejor plan. Entonces, ¿a qué te refieres, jefe? Bocón, me refiero a que hay que desaparecer. Desaparecer del mapa. Llevar a los dragones a un lugar donde nadie los encuentre. ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir? Está hablando de la búsqueda. Del mundo oculto. ¿El mundo qué? Ya enloquecieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi padre estaba obsesionado con eso. Con radio opción. Hizo anotaciones. Mi mapa se busca del hogar. Se extrañe todos los dragones. Escondido en algún lugar más allá del poder del mundo. ¡Ah, pero nunca lo encontró! No, pues no. No, pero me refiero, no lo dejó escrito ni nada. Es a donde pertenecemos. Oigan, sé que este es nuestro hogar. Mi padre me dejó en cargo para protegerlo. Pero ya no se puede proteger. Nosotros somos Verde. Claro. La gente, los dragones. Yo digo que Verde es justo donde estemos todos. No creo... No le va a salir. Ah, bueno. Venga, va, uno más. ¡Ah, pero sí se van a ir! ¡Sí se fueron! ¿A dónde? A buscar, yo creo. A ver qué encuentran. Yo pensaba que el papá... ¡Ah, eso es lo que dices tú! ¡Ah, no! Va en una piel. Yo, miren, al principio de la película pensé que habían cruzado dragones con ovejas y que habían nacido oveja dragones. Pero no, ya veo que les pusieron un... Jugaron con los especies. Un trajecito. ¡Ja, ja, ja! ¡La cara de la vida! ¡Qué triste! ¡Ay, no! Claro, es para que los dragones no se las coman. ¡Ja, ja, ja! ¡Para que no lo vean como a Candita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No, la gente que vuela con bebés es la peor. Siento que todo el tiempo te hago esta pregunta, pero... ¡Despierta, gruñón! ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Algún plan o...? Pero, ¿y los dragones se van a cansar? Yo lo veo una locura. La verdad. Imagínate que no lo encuentran. El sol es redondo, la luna es redonda, las sueñas iguales. Aunque sean pequeñas... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estreñita, tontos! No sé, Eman. No eran lejos. El furia no puede estar distraída. ¡Claro! Bien que lo sabe. La busca todo el tiempo, ¿eh? Muy bueno. Qué bonita es. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No me digas! ¡Ahora sí o sí lo va a seguir! ¡Ah, vale! Pensaba que iba a... ...a raptar. ¡Que se muera! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que fue en Francobon. ¡Tírame la patita! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi lo deja morir! Es juguetona. ¡Ah! ¡Bien que sabe! Él conocía al papá. ¡Claro! ¡Bien que sabe! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Ese es un lugar... ...súper bonito. No me digas... ...que va a adivinar dónde fueron. Es buen cazador. Es muy bueno. Es muy bueno. Me da miedo. Me da mucho miedo. ¡Ah, si aquel era de aquí! ¿Él vivía aquí? ¡Oh, qué idea! Pues, gracias a Thor y a Odín. Sí. Mi propio lugar. Planeo construir una cabaña. Solo para barbones. ¿Rutilda? Obvio, tú no entras. Los que tengan barbas de lleno no cuentan. Veo una torre de hombría hecha de imagen. Será más alta que Eret. Y con más músculos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera de mi casa! Oye, ¿hay algún problema? Sí, hay un problema. Desde que apareciste, solo intentas opacarme. Estás muy bien. ¿Se siente bajito? ¡Jesús! Número dos. Él podría ser un buen jefe. Sí. ¿Verdad? Lo veo tranquilo, pero sí. Yo por eso, porque lo veo tranquilo. Cada vez son más. ¿Por qué son tantos? ¿Se reproducen? Sí. Sí. Toma. Pende. Claro. Es que la gente no quiere ir a ciegas. Un montón de cansados y en vientos de químicos. Bueno, creo que puede funcionar como base mientras tanto. Es definible. Está oculta. Ok. Pueden quedarse. Saluden todos al nuevo verde. A sostener, señores. Pero hasta que Chibolo y yo encontremos el mundo oculto. ¡No! 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 Uy, no. La mamá. No, 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 no. Perdimos al papá. No pudo... No soportaría. Que también la mamá. ¡No! Claro. Así es. Solo te ruego que lo pienses bien. Oye, ¿aún crees que estoy loco? Digamos que... Que toda esta idea es muy tuya. Bueno, gracias por apoyarme anoche. Significa mucho. Aún no me agradezcas. Espero que tengas un salto de esto. ¿Eso qué es? Es lo del papá. Tenía ahí todos los apuntos. Ay, como ronca. Duerme muy a gusto a pesar de estar a mirada. ¡Ay, qué a gusto! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no! Chibolo, es lo temprano. ¡Ah, pues sí, Alex! ¡Está rota! ¡Rotísima! ¿Entonces qué es? ¿Como camañón? Sí, sí, sí. Es como la película que vimos esta del bicho este... ¡Ah, del depredador! Sí, así se hacía el del depredador. Me pregunto por qué la habrán soltado. ¡Ay, va, ay, va, ay, va! ¡Uy, uy, uy! Se emociona. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, cuando hay una pareja, ¿ella es el alfa? ¿Pasa a ser el alfa? No, porque... Más que el alfa se duerme. Está extraído. Lo distrae. Él es el alfa. Es que veo que ella es la que manda. Pero por qué... Es que él se vuelve loco. Está muy enamorado. Está muy enamorado. Ya sabe. Sí. Ah, se me olvidé que él no puede volar bien. Qué batalla. Ay, pobrecito. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Por qué no siguió? Se fue, cae. Pero... Bueno. Se está haciendo el interesante. ¡Qué pende! ¡Ay, qué pende! ¡Ay, qué pende! Ella es súper bonita, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué elegante! ¡El baile, el baile, el baile! ¡El baile! Lo estuvo espiando. ¿Cómo sabe eso? Ahora tú lees. Ahí va. ¡Mi turno! ¡Vamos, vamos! Él lo ayuda. Bueno. No se parece nada. ¡Casi! Ella sabe. Seguro. Yo creo que sí saben que es suginiente. ¿A dónde va? Se comportan como gatos. Sí, sí, sí. Los gatos no bailan. No, pero... No sé. Noto algo. ¡Ay, no! ¡Por Dios! Deja de enseñarle paso raro. Le está ayudando en su ritual de... Vamos a verlo. ¡No puede ser! ¡Lo está ayudando seguro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Se ve loco! ¡No puede ser! ¡Qué raro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Batman! ¡Se está asustando! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Están haciendo cosas muy raras! ¡Ay, Dios! ¡Los pasitos, locos! ¡Ay, qué risa me da! ¡Oh, por Dios! y por súper preocupado y creo que los peores pasos son los suyos adiós se hizo capullo de repente para dormir será no lo saro es raro no duerme así a que no que se va a caer así no 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 le está saliendo todo mal es que va a dormir duerme de día duerme de día no pero si estaba volando con ella está jugando esperando que él haga algo pero no sé qué qué hermoso qué está intentando hacer es que él dibuja pero qué crees que le vaya a dibujar su carita no qué bonito el mejor conquistador no lo pises hay que no le gusta bueno si lo dice ella sí no él no puede volar no él no puede volar pero ya es ya ha practicado mucho vamos trata trata no ya lo vio no él sabe que no claro él no sabe tendrá que crear otra mejor y claro claro es que quiere ayudarle a un poquito es que él quiere seguirla sin tener que esperar a esperar a que él vaya con parecen púas de guitarra verdad a ver cómo va él sabe que le está que le está tratando de ayudar eso es para qué está haciendo eso pues no sé para pintar es para pintar es para pintar ah para pintar claro claro qué hermoso que ella se quede que ella se quede eso es lo que él intenta wow qué resistente bueno pero creo que sí traspasó y lo suelde como de carnada como de carnada a ver a ver qué tal le va con esa es como alexa así se pone sí cuando le vamos a poner el cuello y también hace tuc 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 con las patas uy qué bonito no parece ni un postizo así es a ver ahora parece una cola de verdad no puedo a ver si puede volar a ver qué pasó ay qué pasó no 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 pues es que nunca se ha ido solo ah claro mira así le sirve por lo menos es mejor que la otra que tenía yo no lo hubiera mandado solo la verdad es un papá preocupado ándale así lo sentí yo lo veo un poco peligroso porque si él pierde la cosa esa para volar ajá la mamá no ay no cómo lo va a encontrar se lo pueden robar ajá aparte de que los están buscando es peligroso que salga solo también no conoce el lugar ay no no son muchas cosas no no la mamá no yo saldría de ahí no 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 quiero se tiene que ir se tiene que ir es que esas cosas también disparan ácido no ay no qué miedo la mamá no debería de haber llegado hasta ese lugar esta película me está haciendo estar en tensión sí verdad esta película ha sido algo tensa es la más tensa de las tres porque con lo que nos hicieron el daño que nos hicieron en la segunda con el papá ya espero yo que a lo mejor sí pueda morir otro personaje principal pero no creo sería muy cruel ya sería mucho ya claro pero a ver si podría pasar si puede pasar la mamá es muy aventurera y oh míralo ay qué bonito los ojitos qué sed sí ay se lo está enseñando espero que ella no lo esté llevando hacia la base del malo oh dónde está metiendo si le cae un rayo si le cae un rayo ah no pero esa es contra fuego pero ¿y él? no él no lo hace su cola está bien no se le quemó sí 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 ella es una mala influencia no no o sea que chulo o sea que chulo o sea que indesible durante cierto tiempo sí 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 o sea que se recarga de los rayos de las tormentas la verdad que no sé ¿no viste como los rayos empezaron a salir hacia él? ay qué bello y mira mi corazón qué bonitos ay qué bonito te iba a decir el lugar que he buscado el papá ¿será? ¿dónde? ay no qué bonito el amor el amor el amor mal por favor ¿te imaginas? pues me petó el oído sí a mí también el ruido es muy feo el ruido de aquí le voy a bajar en 30 ales ya pero es para no no controlo es mientras el sonido ese ya llevo la noche y no han vuelto les venía bien un cambio oye pero qué clase de pollos comen has visto el muslo de pollo aquí son así no pues sí mira eso claro habla como huevos los huevos está borracho pero la voz vale no está borracho por eso como lo guapo esta así es oh pero vamos a ver por qué hay tanto sale no sé por qué él no lo ve saboreroso saboreroso pechito de pichón eso lo digo yo son muchos por qué tantos si solo llevaron uno en qué momento pasó dolor la mamá la mamá la mamá tiene información tira de los barcos tira de los barcos este perros si es que tiene dormir pero y eso de dónde lo saca tiene que tener mire un colmillo una serpiente o algo no será de algún dragón que te hace dormir hoy va a pasar algo malo me parece qué minuto vamos si vamos por la mitad de la película va a pasar algo feo pero tiene razón y por lo mejor es que ellos contraataquen antes de que se preparen si le destrozan los barcos por ejemplo no tendrían manera de moverse ay no es el escorpión la verdad es que este dragón está súper currado el del escorpión pensaba aquí van a ir todos a atacar no sé qué van a hacer no sé por qué van cuatro ay no no se lo toman en serio no los enterraron era una mala idea era muy mala idea sí jajaja jefe debe haberse olvidado de ti primera regla de la cacería separa la presa de su manada acaban de removerse solos de esta ecuación dime por qué haces esto es en serio no creí que te importara pues a diferencia de cuando era pequeño y me encontré con un lo asesiné mientras dormía hola qué sádico por qué claro y peor es que el furia mira eso holo ese es el truco mira mira claro o sea que quitándole eso serían dragones normales ese ese es un punto débil y lo dijo el propio o sea él mismo lo dijo yo no hubiera dado tanta información corre corre no te digo pura tensión en esta película ya y es que puede pasar algo malo Ale porque le queda una hora no o algo muy bueno no creo yo si hay acción creo que va a pasar alguna mamá no 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 me están dando algo me están dando algo no perini por favor no lo pueden dejar huérfano eso no puede saltar salta es una locura mira mira que feos buena vámonos buenísima ah es él digo quien quedó esa no es la hermana la hermana de quien pues la melliza que no la melliza de este es cierto es cierto pero que raro y él la trató como tan normal pero si solo se fue una noche pero él le dijo que volviera nunca volvió así es claro van a buscarlo muy bien muy bien el hermano es que es muy enfadosa por eso se quiere se aterro ya cállate ay imagínate uff me da mucha risa no se va a callar no se va a callar no se va a callar las poses ella es igual no 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 háblame más háblame más vete en el día la va a seguir la va a seguir que buen personaje ahí está es que ya es demasiado si, ya es demasiado yo también la verdad es que yo la hubiera dejado ir ya vete ay Felini que risa porque no le damos protagonismo deberían ahí fue donde cayeron ellos ajá que peta eh la película ahí yo creo que ese es el lugar del que decía el papá yo también lo creo ¿verdad? ha de haber así un pedacito secreto como donde vivía la mamá tipo así sí, debe haber debajo del agua ajá como la típica cascada que tiene como una cueva debajo así eso es eso es a ver mira, ¿ves? sí se puede entrar oh no pero claro la gente por arriba no entraría diría es un remolino ostras sí se podría vivir allí sí, claro a ver los dragones un poco tenebroso sí pero las personas ellos también están ahí sí, pero es muy feo es muy oscuro es muy oscuro eso sí tiene que haber otro lugar más soleado no llega bien el internet ándale ahí no llega el internet no qué dices qué bonito ahí sí viviría qué chulo aquí no los encontrarían qué chulo te dije tiene que haber y hay dragones o serán ellos dos no, son ellos mira cómo brilla esto es muy avatar me gusta sí me gusta, me gusta y sigue no yo sí viviría ahí yo sí este es el lugar guau qué cosa tan bella qué belloso hay huevos furias 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 son furias ¿será? sí las caritas las caritas eran iguales a las de mira mira eso furia luminosa son mini dragones son espermas no, no no, no sé lo que eran almitas mira todos los dragones son dragones ese es el lugar que dijo el papá este es y cómo sabía el papá de este lugar qué bonito Alessandra quiero vivir ahí yo también es lo más bello del mundo Alessandra ¿quieres jugar al arc? ya te entró sí, ya quiero o sea me gustaría mucho que vieran a más furias que encontraran más furias bueno aquí se bajan yo me voy chao claro quiero inspeccionar fíjate hay un montón de especies diferentes no, loco qué belleza sí, vivo eh sí, sí, sí qué raro ¿y por qué esos dragones por qué esos dragones nunca encontrarían este lugar? no me digas que son los reyes parecían, ¿verdad? estaban sentados y todos los dragones es que él es alfa y ella lo mejor también creo que solo puede haber uno es como el Edén sí, sí, sí se han currado un montón eh los diseños de esta película son uff muy bonito el lugar sí mira me gustaba como para ponerlo de el rey el rey sí, sí, sí es que es el alfa mira y tienen de esos dragones grandes también se va a querer quedar aquí y su reina y tú puedes ser mi reina ah no no qué bonito ay mira y hacen el pasito uy pues me parece que has perdido al furita al furita así muelo qué pareja qué pareja son como el yin y el yang sí me encantan qué bonito ay no alfa y beta él lo sabe que lo ha perdido ¿qué es eso? ¿ustedes quiénes son? corre, corre furia ay no ay 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 mira cómo lo defiende ¿eh? sabe que es él quieto quieto menos mal que él tiene poder porque si llegase otro dinosaurio perdón otro dragón lo hubieran pasado de él y los hubieran matado ahí está él le bebé otra vez está recordando no es historia ay cosita el niño quiere que le cuente más seguro quiere más historia ay no no quiero a otra tu mamá fue la única mujer para mí ella fue el amor de mi vida pero con el amor tiene la pérdida hijo es parte del trato a veces duele pero al final lo malo tú no hay mayor regalo que el amor ay casi me hace llorar ay pobrecito él sabe que está sufriendo es que Shimuelo ha de estar igual ¿qué hago? me voy me quedo con él creo que cada uno pertenece a un hogar diferente yo le diría vete sé feliz y ahí nos vemos ya está llévate a los dragones le diría pues mira para que estuvieran a salvo llévate a todos los dragones contigo todo está bien tú perteneces allá con ella así es nosotros no exacto y no te preocupes ya encontraremos una forma de ya viene otra vez ahí está es todo lo que le interesa se vuelve loco ella debería de acercarse debería de conocerlos que conste que me ha encantado el personaje no ya van a venir ya van a venir no me lo digas no me lo digas que conste que me ha encantado el personaje de ella no 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 vayan no 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 perro perro dispara Cago en todo Como lo odio No Que fácil Me da rabia que le sea tan fácil Todo Eso Eso No No No, no, no Que coraje Que coraje Claro Ay, como le pide ayuda Uf Lo voy a ayudar, pero a ver como Es que tiene que haber alguna manera De que pueda controlar a los dragones De él también Uf Que impotencia Uf Alessandra Todos los barcos A ver, piensa que ellos llevan dragones Y que los dragones todos escupen fuego En esa creo que podrían ganar Pero Tienen presas No digas nada No digas nada No iba a decir nada Si no las hubiera arrastrado hasta allá Él no me hubiera traído de vuelta Y ella no lo hubiera seguido ¿Sí? Ah, me siento tan inservible como lo era antes de conocer a Chinuelo Sí, no puedo ver ¿Te vas a quedar ahí a decir que sí a todo lo que digo? Bueno, es cierto Volviste a donde empezaste Pero yo fui la primera a creer en ti Y te he visto dudar si eres digno o no desde entonces Pero sabes que Me convertí en la astrid que soy gracias a ti Así es Nunca te lo había dicho Pero es la verdad Eres el más valiente El más obstinado El más determinado Cabeza dura que conozco Chimuelo no te hizo así Él ya era Eres un beso que yo quiero Así es Y ahora se va a complicar todo Entonces ¿Qué quieres hacer respecto a eso? Probablemente algo estúpido Ese es el hipo que conozco Tengo frío, Ale Tiene que pensar un poco en frío Él Espera, lo voy a poner para arriba Cada vez le llamo de una manera Ah, claro Se llevaron a los dragones Claro, no tienen dragones A ver ahí Si no te da frío Creo que apagaste Ah El que gira, gira Ah Así ya no da tanto frío Mira eso Pero son muy poquitos Son iguales Son tal para cual Uy, qué miedo ¿A dónde la llevan? Y ahí es donde entran ellos Ellos sí los controlan O sea, ellos encontrarán sus dragones Son un desastre juntos Dale Eso ¡Ay, ay, 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 agárrate Agárrate a... ¡Uf, uf! ¡Eso! ¡Buena! ¡Vamos! Si es que tienen todas de perder Por mucho barco que lleven Y por mucha jaula ¡Uf, uf! ¡Abrón! ¡Ah! Él con su bebé ¡Qué bello! Ya son uno aparte del otro Con muña y carne ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Dispárale, dispárale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dispara, furia! ¡Buena! ¡Sí! ¡Espera, espera, 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 espera! Va a caer el agua ¿Por qué? ¿Dónde está cayendo? ¡Ajá! Por favor, que lo mate ¡Lo mate! ¿Se liberó o no se liberó? ¡Ay, no, 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 no ¡Bien! ¡Eh, equipazo! ¡Gracias! ¡Sí! Ya, perdón Bueno Ahí está ¡Uf! ¡Qué escena! ¡Qué equipazo, la verdad! Es que son muy buena pareja ¡Sí! Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Cago en tú! El otro también está ahí colgando Sí, míralo, ahí está ¡No le ha ganado, no le ha ganado! ¡La va a controlar! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ni al otro villano lo odiaba tanto como a este Ahí está Ahí está ¡Pantada, hijos! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy! Ese señor se... ¡Toma! No se libró Digo, se libró Y lo aplastamos ¡Sí! ¡Facilito! ¡Ay! ¿Seguro que es un bebé? ¡Ah, claro! ¡Porque este lo protege! Pues es que... ¡Claro! ¡El destructor! ¡Es genial! ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Al bebé de la serie de dinosaurios que estamos viendo? ¡Ah, sí! Me recuerda si tiene como un aire muy... ¡Sí, sí, sí! ¡Chiquitín! ¡Ay, la mamá! ¡Ah, la mamá! La mamá tiene unas entradas... ¡Verdad! Brutales Da miedo Yo la veo con el casco y digo ¡Uf! Tremendo enemigo A ver qué va a pasar aquí, Ale Me preocupa Tiene que quitarle lo que lleva en el... En el collar clavado Y ya de esa manera podría él dominarlo otra vez No, no, no Que da mucha peli, Ale ¡No! Yo la única muerte que veo es la del villano O la de la dragona No creo Sería muy doloroso Son como los gremlins ¿Tú no has visto la de los gremlins? No Sé lo que es un gremlins Pero no la vi en la película ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¡Amigo! No ha durado ni un golpe ¡Qué triste! Es que también ella ha de pegar bien duro Ya, pero fíjate la mole de señor Y le dio un golpe Y lo tiró ¡Opale! Es que sabes que nunca me llamó la atención Otaku La película esa Así es No la ha visto A mí me lo dijo y dije ¿Cómo? Todavía ahora de mayor No me llama mucho No sé Sí sé lo que son, ¿no? Pero no me llama Son clásicos Bueno, ya veis muchos clásicos Que no he visto también ¡Ay, el abuelito vive! ¡Ah, perra! Aún vive, dice Ya pasaron tres pelis ¡Ah, perra! Muchos años entre una y otra ¡Quítales! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? Pero... ¿Y Hippo? ¿Hipo? No sé ¿Dónde están ellos dos? ¡Claro! Se vuelve invisible Pero no está ¡Pero no está Hippo! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡Si vuelo! Bueno, la tiene a ella La tiene a ella La tiene a ella ¡Tíralo! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Eso es lo que hacía falta! ¡No! 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 ¡No me da algo! ¡No me da algo! ¡Si se muere Hippo ya no veo más pelis de Draon! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Esto no puede pasar! ¡No! ¡No, Perlini! ¡Era mi... ¡Era mi as! ¡Lo va a salvar! ¡Ah! ¡Loco! ¡Estréntate, perro! ¡Ah! ¡Ya estaba llorando! ¡Yo también! ¡Ya estaba llorando! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡No juegan con nosotras! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis sentimientos destrozados! ¡No! ¡Ay! ¡Me adelanté el suceso! ¡Digo, se muere el papá! ¡Se muere Hippo! ¡Oh, yo también, eh! ¡Lo vi! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bien! ¡Ay, no, loco! Tiro mis lágrimas por ahí ¡Ya son libres, perdió otra vez! ¡Ay, maldita sea! ¿Esta película es de Disney? ¿Quién sabe? ¡Quién sabe! ¡Ostras! ¡Las almoradas! ¡Perdón! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Es hora de irse, ¿no? El mundo de Avatar Creo que Eva fue bendecido por el físico Pero aquí entre nos No eres el inteligente ¡Oh, la mamá! ¡Ojo, eh! La mamá lagando al futuro Futuro, futuro, futuro El futuro, papá ¡Ay, no, no, loco! ¿Te has fijado que Hippo También tiene los ojos como él Y Astri, creo que es la novia Tiene los ojos como Furia Bueno, ya la A ver ¿Te has fijado que? No, pero puede ser Una buena teoría Ay, la Alessandra Estén hechos en uno Para el otro también Venga, a volar Ya no voy a llorar Sin despedidas No voy a llorar Yo creo que lo Lo genial sería Que se fueran todos, ¿no? Tienes razón Ay, no Estaba tan ocupado Luchando por el mundo Que yo quería Que no me detuve A pensar en tus necesidades Creo que ya nos han cuidado mucho Ahora cuídense de ustedes Se van a ir todos Es que no pertenecen ahí Ale, los dragoncitos Tienen que estar en su lugarcito Pero, ¿por qué no se van todos? Ay, no Voy a llorar No, como No Ay, no No me digas Qué despedida tan fea Adelante, amigo Guíanos al mundo oculto Ahí van a estar a salvo No estoy llorando Es que traigo algo en el ojo Espérense Ay Sí, lo sé Yo también te amo Y quiero que seas libre Nuestro mundo me los merece Echamuelo Se vuelve separada No llores hipo Escucha la lona No llores hipo Ya está Joder, se habían habituado muy bien a ellos Mira Vuelven a hacer lo que eran antes Sí, los dragones Tenían un montón, eh Sí Todos los que él rescató Mira, qué belleza Ay, no estoy llorando Ay, no lloro, no lloro Qué triste Yo pensaba que ellos iban a ir al mundo ese también ¿Por qué no? Mira Una aldea Pequeñita Normal Para lo que son ellos Con sus ovejas Con sus ovejas Sin estar vestidas Como dragones Su silencio Pero mira Le siguen haciendo Menace a ellos Sí A los dragoncitos No estoy llorando Perros Tengo algo en el ojo Se van a casar Ay, se van a casar No, qué bello Ahora voy a llorar Por la boda Deberían haber invitado a Chimuelo Qué bonitos están Todos están como el bocón Llorando Con quién se va a casar No era tan Otra vez Qué asco Una nueva pareja Ay, no puedo Son perfectos Juntos Ellos dos Sí Me encantan No volvieron nunca Ni de visita El hijo Un hijo El hijito Un hijo ¡Hala! Había pequeños dragones Color café Que cazaban ratas Y ratones Hermanadas Bien o menos ¡No! Dragones de mar Descomunales Que eran veinte Treinta veces Más grandes Que una ballena azul Algunos dicen Que regresaron Al mar Sin dejar Ni un hueso O colmillo Para que los hombres Los recordaran Otros dicen Que desde un principio Eran solo historias ¡Ahí está! Pues no sé Pero ya estoy bien Con eso No me digas Que pasó Tanto tiempo ¡No! Tuvieron hijitos Si sabe que es él ¿No? Está diciendo ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los nuevos? ¿Si lo reconoce? Claro Por el olor Por el olor Creo ¡No lo reconoció! ¡No lo reconoció! ¿Viste? ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Qué susto! ¡Qué bonito! Les tiene que presentar Claro ¡Con él! ¡No pasa nada! ¡Con él! No nos la sumará ¡Mmm! ¡Mmm! Así ¡Tú es pues! ¡Venga! Está siendo demasiado bonito que bonito claro digo y el no les presento a los bebés de el pero no es lo mismo es un dragón qué bonito es lo mismo que la mamá mira ah el dragón de ella una vueltita a cada quien qué bonito que ella montaron el suyo qué detalle claro a lo mejor más adelante se podrían volver a juntar me hicieron llorar yo también hasta el final lo bueno de esta peli es que nos hicieron llorar pero por algo bueno por algo bonito eso sí porque pudo haber sido peor sí yo pensaba que hipo en esta película se iba a morir o la mamá cuando pasó lo de hipo yo sentí que se me iba el alma bueno como voy diciendo me ha encantado la película no me la esperaba sí ha sido muy muy bonita pero siento que con esta peli he sufrido más he estado más más tiempo tensa y mi cabeza no paraba de pensar que en cualquier momento no sé pudieran matar a algún personaje importante o algo de hecho lo dijiste yo creo que es porque en la segunda nos hicieron el papá y ya venía yo con ideas de que al ser la última nos iban a golpear pero ya sí nos golpearon pero pues por un bien sí o sea tenían que irse para estar ellos donde pertenecen ahí a gusto donde nadie les haga daño pero ha estado muy bonita sí no lloré es que aquí se me secan los ojos se me secan yo pensaba que que hipo y furia se verían como más a menudo pero bien se llama furia se llama chimuelo bueno de sentado chimuelo como sea él yo pensaba que se iban a ver más 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 veces pero vi que pasaron muchos años que hasta chimuelo lo olvidó era como que se había olvidado de él y lo reconoció por su olor es feo me parece muy feo eso que no se acercara pues el dragoncito chimuelo que no fuera a visitarlo o algo pero claro a ver es que chimuelo ya estaba en su mundo sí pero me parece feo el hecho de que ni con verlo como que se hubiera olvidado de él como que hubiera olvidado que ya no no formaba parte de su vida porque él ya estaba en otro lugar ay no pero bueno no sé supongo que como dice él a lo mejor más adelante encuentra una manera de volver a vivir todos juntos eso estaría bien porque las crías de chimuelo aceptaron bastante bien a los humanos eso sí pero porque están chiquitos y vieron al papá claro entonces necesitan ir más veces de visita para que se acostumbren a ellos sí sí no pero la película fue una película preciosa o sea me pareció el nivel de detalle que tuvo que tuvo en todas las escenas uy las escenas de color en cuanto a esa abajo de la cueva esa qué belleza está como para ponerlo de fondo de pantalla así súper bonito así es me ha gustado mucho no sí también cuando estaban con lo del fuego y todo los detalles del fuego de las luces no sé me pareció una película visualmente muy bonita y muy colorida la segunda fue más entre las entre las nieblas y todo eso te acuerdas no me acuerdo muy bien fue como más oscura más más de pelea fue esa también es que no sé esa estuvo esa estuvo estuvieron todo el rato con lo del villano porque claro él iba detrás de ellos hasta que al final lo derrotaron pero pelea como tal no hubo mucha fue más huir de él sí fue más buscar un lugar el amor y todo eso bueno pero y qué opinas de la nueva del nuevo dragoncito ah pues te lo imaginabas está muy bonita sí y bueno te imaginabas que iba a aparecer una pareja para Chimuelo sí ah yo no yo sí yo no yo yo no me imaginaba cómo iba a ser la tercera me sorprendió que apareciera ella y que fuera tan similar yo es que creo que hay una imagen de ellos de él de Chimuelo con un dragón blanco creo que es la es la es el es el póster creo es el póster sí creo que el póster de la carátula sí 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 puede ser no pero ha sido muy bonita la historia ha sido preciosa para acabar no sé cuál de las tres me gustó más estoy pensando pero no les podría decir déjenlo en los comentarios no sé cuál es mejor cuál les gusta más la uno la dos o la tres pues la uno es más conociendo a los dragones la dos fue defendiendo a sus dragones donde ya se metió el papá y murió y esta también defendiendo creo que esta el papá murió en la dos o en la uno el papá murió en la dos en la dos cuando salió la mamá en los alfas sí 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 chiquita eso también fue muy duro el hecho de que encontrara a la mamá y muriera el papá eso fue nunca lo voy a superar eso todavía lo hablo con mi psicólogo porque él espera él la esperó siempre y ella ay no ay no ya no quiero hablar de eso bueno le voy a dar un 10 de la película ha estado muy buena así es y si sale la cuarta que he estado leyendo por ahí que a lo mejor sale una cuarta que no sé de qué pueda ir pero si sale ponedlo en los comentarios si os enteráis de la fecha y demás y apoyar este video con muchos likes para traer la cuarta al canal de youtube y